Yo conozco a la presidenta municipal de Tijuana como a la gobernadora y las considero mujeres íntegras, respetuosas de la libertad, no las considero capaces de un atentado contra a nadie, pero de todas formas hay que hacer la investigación, hay que hacer la investigación y como en todos lados hay confrontaciones políticas.